Es un método preventivo muy eficaz. Yo considero que sí, porque hemos visto casos de éxito, concretamente, o el mejor de ellos, la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene la capacidad de detectar un crimen en el momento en el que está ocurriendo y actuar en ese momento. Además, tiene la capacidad de seguir a quien cometió el crimen en caso de que esta persona se quiera dar a la fuga de la autoridad.